En la provincia de Santa Fe y con respecto al agua, ayer decíamos finalmente, se hizo la audiencia pública convocada por el ENRES en el ámbito de la provincia de Santa Fe, para analizar el pedido que había hecho Aguas Santa Fecinas. 40% de aumento en el primer bimestre de este año, más otro 20% a ese 40% que ya se aplica, por lo tanto en total sería un ajuste del 68%. ¿Cuál es el argumento que usó Aguas Santa Fecinas ayer en la audiencia pública? Que a los usuarios residenciales, al 70% de los usuarios residenciales, no van a pagar una factura bimestral de más de 1.500 pesos. Ese es el argumento que usó Aguas Santa Fecinas para explicar el impacto que tendría este ajuste tarifario en la provincia de Santa Fe. Uno de los que participó, de los pocos oradores que tuvo la audiencia pública convocada por el ENRES, fue el diputado provincial Carlos del Frade, quien dijo que si la audiencia fuera vinculante, se rechazaría el pedido de aumento tarifario que hizo Aguas Santa Fecinas. Esto quedará en manos del mismo ente regulador que probablemente a fin de mes deba resolver si efectivamente otorga o no el aumento de tarifas que solicitó la empresa a principios de año. Dólar.